Hablemos de estas alitas que realmente son alotas. Estoy en un bar en Belén que se llama Estéreo Caníbal. Y no solamente lo chiva del lugar, sino que también las bebidas están riquísimas. Proveé este que se llama Calzón de Pitufina, creí que no me iba a gustar y me encantó. El bar está lleno de pequeños detalles como esta máquina de videojuegos, en la que obviamente no ganamos ningún juego, pero sí que ganamos con estos patacones con diferentes rellenos. De todos los sabores acá, para mí el que ganó fue el de ceviche. ¡Qué ceviche tan rico! ¿Tienen cervezas con diferentes sabores? Me dijeron que la más vendida es la de maracuyá, así que me pedí una. Y solo vean esta jarra vikinga en la que uno toma birra. Y mientras mis amigas echaban el chisme, finalmente llegaron las tan esperadas alotas, de las que ya me habían hablado mucho. Me fijé y a todo mundo les servían platos igual de grandes, así que vayan a probarlas. Y un plato que me sorprendió mucho y de forma muy positiva fue esta hamburguesa. Estaba tan rica que esta amiga mía no solo me robó un mordisco, sino que se la quedó. Me encantó el ambiente y la decoración, y la comida estaba riquísima. Y como siempre para más recomendaciones, ¡Jala a comer!